¡Ganadora de múltiples premios Emmy y Globo de Oro! Grabada en ocho países como Croacia, Estados Unidos, Marruecos, España, Escocia, Islandia, entre otros. Hace que el mundo se vea tan vasto. Eso era lo que necesitábamos para que el show funcione. Hay tantos nuevos personajes, nuevas locaciones y especialmente sets, que es imposible no estar emocionado. Cada capítulo tiene un presupuesto superior a los 6 millones de dólares y hasta el momento la producción de esta serie ha gastado la exorbitante cifra de 350 millones en 40 capítulos y 5 temporadas. La nueva temporada de la serie más ambiciosa de la historia de la televisión ha generado una verdadera fiebre entre sus fanáticos del mundo entero, que hoy también se vive en el Ecuador. No, no la he logrado ver aún, pero sí estoy muy interesada en ella. Me encanta esa serie, súper chévere. No, para nada. Sí, la serie sí me gusta mucho. Es un poco cruda, la verdad, pues no es como para el público en general. Las imágenes son muy explícitas, pero la trama es muy, muy, muy buena. Desafortunadamente, pues no he leído los libros, pero sí sigo la serie. Creo que son de unos cuatro libros o algo así. He leído el libro, no más. Me parecen unos excelentes libros. Yo estoy esperando que salga el siguiente libro, pero todavía no sale. Pues estamos esperando ya que aparezca la nueva temporada. Entonces, sí, como que es muy emocionante. Esta serie original de la cadena HBO para televisión es una adaptación de la saga de novelas de fantasía épica del autor George R. R. Martin, llamada Una canción de hielo y fuego. Son cinco tomos publicados. Sin embargo, aún no se han escrito los dos últimos libros de la saga. Es decir, nadie, solamente el autor sabe cómo terminará esta odisea. Hay fanáticos de la serie de televisión que para profundizar su conocimiento acerca de Game of Thrones se han lanzado a la épica experiencia de leer sus cinco tomos. Vi la serie y empecé a leer los libros. Creo que necesitaba así como que más detalle, un poquito más de historia de los personajes que normalmente no logras cuando ves así como que una película o una serie. Pero, ¿qué es lo que le hace a esta serie tan especial? El libro en lo que triunfa es que mezcla las cosas fantásticas con cosas súper reales que podrían pasar totalmente. George R. R. Martin nos lleva a un mundo imaginario llamado Westeros, o Poniente, donde existen siete reinos, siete casas o familias reales que luchan entre sí y buscan alianzas unos con otros con el objetivo de ocupar el Trono de Hierro. A esta lucha por el poder se suma la hermosa Daenerys Targaryen, última descendiente de una antigua familia real de Westeros, quien se ha unido a los bárbaros Dothraki y encamina su masivo ejército hasta la costa para cruzar el Mar Estrecho e invadir King's Landing, la glamorosa capital donde se encuentra el Trono de Hierro. Pero ella no es cualquier reina, es la madre de tres dragones, el símbolo máximo de poder. El autor se basó en varios eventos históricos en el mundo entero para alimentar su imaginación. Una de sus principales inspiraciones fueron las Guerras de las Rosas en Inglaterra, llevada a cabo entre 1455 y 1487. Los efectos especiales creados para esta serie son deslumbrantes, hacen que hasta los dragones parezcan fundirse con la realidad. Pero tal nivel de realismo también ha provocado críticas, dirigidas al alto grado de violencia que se presenta. Según un conteo de la BBC, hasta lo que va de la serie se han registrado 456 muertes, y muchas de ellas son de algunas de las figuras principales de la historia. Aquí parece que nadie está a salvo. Tú te empiezas a encariñar con los personajes. Es así como que siempre va a pasar lo inesperado. Hay un personaje que digamos que es el principal, y el siguiente capítulo lo matan. Tú vas sufriendo, tú vas sufriendo por los personajes, vas así como que, y medio que es por eso que es como que te encariñas con toda la serie. Según el propio autor de la saga, la serie de HBO está extraordinariamente bien lograda. Sin embargo, para quienes han leído las novelas, la historia de Game of Thrones es aún más compleja, seductora e intrigante de lo que la pantalla chica nos puede mostrar. Una gran combinación de libretos muy bien cuidados y pulidos, actuaciones de primer nivel, locaciones espectaculares, un gran presupuesto y la más moderna tecnología hacen que sin duda, y con elementos de sobra, Game of Thrones se haya convertido en la serie para televisión más exitosa, ambiciosa y espectacular de todos los tiempos, y ha impulsado que sus libros hoy se vendan como pan caliente. Esperamos que la gente que no ha leído los libros, pero ha visto la serie, se anime a leerlos, y así sepan mucho más detalles de los personajes que solamente viendo el show. Pero quizás el mayor éxito de la serie radica en cómo un mundo fantástico, con elementos ficticios como gigantes, muertos vivientes y dragones, es capaz de calar tan profundo en la esencia humana. Este universo de fantasía en realidad desnuda lo más noble, pero sobre todo lo más perverso y mezquino del hombre en su lucha por el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!